...que sufrió mi representada en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ella se desempeñaba como no docente. O sea, son cuestiones que fueron increyendo, o sea, empezó ella con cuestiones típicas del trabajo, pero que iba cada vez pasando más el límite, hasta que, bueno, no vale tampoco la pena especificarla, pero ella quiso poner un límite y ahí se transformaron en agresiones verbales y se convirtió también en una cuestión de mobbing laboral. Hubo, por ejemplo, apariciones en ámbitos de la vida privada de ella, hubo caricias no consentidas, como algunos roces, y también unos besos en la nuca, por ejemplo. Eso lo denuncia ella primero de manera verbal en diciembre de 2017, posteriormente formaliza la denuncia en febrero de 2018, y bueno, la investigación empieza recién en septiembre de 2018, y quizás lo que resulte también muy elocuente es que a ella, para poder hacer, formalizar la denuncia, le piden, o sea, acuerda un traslado, un poco presionada también porque no podía ella realizar una denuncia si continuaba en ese lugar de trabajo. ¿Todo la facultad en base a esta denuncia? Bueno, la facultad es la que está encargada también de la cuestión sumarial y el Consejo Directivo resolvió iniciar el sumario el año pasado. De todas formas, en su momento, la facultad fue la que consintió también el traslado. En realidad, nosotros lo que decimos en este caso es que se ha actuado por ahí con falta de perspectiva de género, más que nada porque justamente al detectar una situación de violencia deberían haber hecho medidas preventivas para proteger a la víctima. Gracias. 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 Gracias.